Los ánimos están caldeados, pero la fiesta tiene que seguir, Robert, así es, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante, el público no tiene la culpa de las desaveniencias y las diferencias entre los comentaristas, todos opinamos diferente. Pero si se han portado mal los aliancistas, no puedes defenderlos. Cuatro expulsados en alianza que perdió frente al Garcilaso. Claro, ahora todos vamos a hablar de alianza, pero qué bien Soso y Garcilaso, partidazo de Retamoso. Partidazo de Retamoso. De Lojas, que ya tiene seis goles en el año y es el máximo goleador defensa del Torreo. Y le hacen una jugada de pelota parada que tienen que saber perfectamente lo que hace Garcilaso, lo debe saber Sanguinetti. Fíjate, mira Míguez, mira el comportamiento de Míguez y no es primera vez. Yo no quiero que vengan extranjeros a ser maleducados y a faltar al respeto siempre. Pero y Cueva. Y Cueva también mal, Cueva también mal, por eso. Y Cueva, el agravante. Y Sanguinetti, que siempre lo defiendes, se mete a la cancha y reclama, Roberto. El agravante de Cueva es que es nominado por Gareca dentro de los... No, el agravante de Cueva es que venía de ser suspendido por ser expulsado frente a la San Martín, regresa y lo expulsan de nuevo. Es el agravante de Cueva. Ahora lo ha empujado al referencia, eso es un maño. Mire esto, mire esto. Agresión directa contra compañeros de trabajo. Y me parece que ahí no lo expulsa todavía. Lo expulsa por el rechlamo del juez. Y le menta a la madre. Y le menta a la madre al juez de compromiso, por favor, a Ramón Blanco. Y a puertas de un clásico, que tiene que ser más responsable que nunca. Ay, no, pero afortunadamente los hechos estuvieron leyendo las redes sociales y los hechos de Alianza se han mostrado autocríticos, ¿no? Han dicho que Alianza perdió los papeles, que no jugó bien, que estaba siendo superado y que esto es... Pero ahí el líder tiene que ser. El líder tiene que apaciguar. Pero el líder bien ahí de Abutrón. O sea, el líder tiene que... Bien, 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 bien. Y bien el capitán de Abutrón, que va a irse para la gente. Está tapando muy bien, además. Está tapando bien, así es. Las imágenes exclusivas de Teledeportes. Mira, él le mete la mano, le saca la mano Cueva. Y por eso lo expulsa Cueva, que aparte es reincidente. Buen jugador, lo conozco. Buen chico, pero va y lo mueve a Ramón Blanco, le saca la mano y venía de ser expulsado. O sea, venía de ser suspendido. Porque le había expulsado con la San Martín y de nuevo lo expulsa. Pero el Más Miguel sí lo quiso a San... No, y mira la gente. La gente de la tribuna, obviamente, esto se... Entonces, se exageró en la tribuna. Exactamente. Enardese también en la tribuna. Una pena, realmente, lo que pasó en Matuste. Y mucha gente dirá, se olvidará de lo mal que jugó Alianza Lima. Y dirán simplemente que fue a causa de esto. Pero no es así. Alianza venía ganando, empatando, pero no venía jugando. La sensación de que fue impotencia. No, el otro equipo jugaba mejor. Ah, mucho mejor. Este Garcilaso, candidato firma a ser campeón. Mira, Araujo también. Mira todos sus problemitas antes también. Araujo está tranquilizando, ahí me parece. Araujo está tranquilizando, se pone entre el refén y los demás jugadores. Y ahí expulsan a Cueva, que ya como vimos en la imagen, la había jalado la mano al árbitro de Ramón Blanco. Eso es agresivo. Aparte, todos están bien expulsados. Hay alguna duda en torno a las expulsiones, ¿no? También votaron a Ambiersa, la imagen de la expulsión de Ambiersa, ¿hemos visto? Y además, el árbitro había dirigido bien hasta ese momento. Es decir, dirigió bien, no, terminó dirigiendo bien, creo yo. Pero no había sido parcializado ni nada por el estilo. O sea, no se explica. Salvo la impotencia de haberse superado la reacción alianzista. Y era nominado refe muy bueno. Mira los hinchas, pues. Esto, mira, ve. Esto fue culpable, ¿no? Esto trasciende a la tribuna. Exacerba a la gente, la salida al estadio. Imágenes que también tenemos exclusivas. Que ha traído el equipo de Teledeportes. Dos o tres complicadísimas. Y ahí estuvo la fortaleza de usted. Sí, importante. Importante cuando te requieren responder. No solamente yo, sino todo el equipo. Debes estar molesto, triste, por todo lo que se dio esta tarde de noche aquí en Matute. Triste porque hemos comprometido en cinco minutos más de un partido. Me refiero a que... Las sanciones que pueden venir. Sí, las sanciones. Yo realmente creo que se ajustan a lo que ha pasado, quizás sea una fecha. En la mayoría de casos. Camarín, ¿cómo estuvo? ¿Difícil? Está difícil, está difícil, pero nosotros tenemos que poner el pecho a todos. Sale la terna arbitraria en medio de mucha custodia. ¿Algunas palabras para lo que sucedió esta tarde dentro del terreno? Señor juez, pero si nos podría dar algunas palabras, el informe final, ¿qué es lo que dice? Por favor. No, por lo mismo, estamos tranquilos. ¿El informe, va a algún informe especial? ¿Algo distinto? ¿Pueden dejar pasar? Pero si nos podría atender un par de preguntas. Por favor. Esta es la medida, si me ayudo a la Cámara Arturo Lea, por la derecha. Hay mucha seguridad, han estado esperando la salida de los jueces del encuentro. La policía no se ha movido, aún están saliendo ya los árbitros del partido entre Alianza Lima y el Garcilaso del Cusco. Ramón Blanco arbitrió bien. Cuatro expulsados que no llegan al Clásico. Veremos también el informe del árbitro con todo lo que pasó. Uno no llega al Clásico definitivamente juega. Pero hay que ver el informe del árbitro, ¿no? ¿Y cuándo sale el veredicto? Eso te lo cuento después de la pausa, Roberto, porque antes, uno, tu mejor prenda para cada batalla. Uno, líder nacional en ropa interior masculina. Uno, en todas tus batallas. Visítanos en nuestro Facebook, Uno Perú Oficial, y en la página web, uno.com.p, así como en las mejores tiendas de Lima y provincias. Uno, pausa. Y la parte final, no se muevan. ¡Gracias! ¡Gracias!